muy buenas noches mis amigas y amigos como se encuentran el día de ahora espero que se encuentren gozando de un hermoso y precioso descanso jaja aquí les habla la señora sonia rueda innovaciones a rueda y estamos celebrando ya se digita venimos celebrando gracias padre celestial el haber llegado a mis primeros 500 suscriptores para que nos encontramos este celebrando y los invito a que celebren conmigo poniéndole su dedito arriba el like a mí a mi vídeo estamos compartiendo la comidita el cafecito mantecadas dice papá de azahá en mantecadas él no habla es así pero es un sentir que yo siento y el pensar siento que él es el que me invita así que así soy como ando solita solo me acompaña mi amado jesús y pues me imagino que él anda así como cuando los niños juegan con sus juguetitos ajá yo siento que si vine a los pies de cristo porque creo ajá con mi único suficiente salvador entonces creo que él me acompaña él me protege me guarda y me libra de todo mal así es dice entonces por eso yo creo de que ando con él ajá y los invito a todos y cada uno de ustedes a andar conmigo y con mi amado jesús ajá él él sana dice y él salva ajá si hablando de eso usaba ya les vuelvo a decir casi nueve clases de pastillas en el nombre de jesús ya ninguna ninguna papá dios besito dice besito aquí como les digo ahí tengo mi buquecita ahí con café estaba tomando cafecito pero me da no sé qué estaré grabando eh solo con tomando café ajá entonces ahorita ahí voy a compartir uno un pollito y unos espaguetis pero quise presentar saludar los primeros amigas y amigos ajá entonces pues así estamos y seguimos ok miren mis amigas ando por acá fuera de donde cociné la gallina o este pollo ajá miren que rico y no lo voy a perdonar lo cargo por acá ya es noche ya van a ser las doce o son las doce ajá así que ni modo como no dormimos miren que rico se ve ajá el ideal para unos espaguetis o un arrocito blanco amigas y amigos ajá a veces no me quemo ok a veces no me quemo amigas y amigos mi bucle que guapa de esa mi bucle ajá vamos a probar mmm lo hice ahí está la receta ajá ajá y nada pues salida delante ajá vine a calentar aquí mi mi pollito ajá 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 y ya me tomé mi cafecito unas gemantecaditas dice mi amado jesús ajá vamos a empacatar las cosas no tengo donde donde guardar ajá 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 Y también a los que ya están suscritos a mi canal Innovaciones Arue TV Los invito a que se suscriban a mi canal hermano Innovaciones Arue Blog TV Innovaciones Arue Blog TV Bueno Ay no Y saludando a mi hermanita Angie Ay yo creo que voy a esperar aquí A mi amado dice papá Dios Ay Dios mío Muy pronto dice Muy pronto me dará la respuesta dice papá Dios Y espera en él impaciente Tiene que esperar pacientemente Perdón Estoy aprendiendo papá Dios Yo lo sé dice Bueno pues mis amigas y amigos Aquí ya me perdió La paciencia dice Bueno pues La seguimos mirando Vámonos aquí Vamos a A refrescarlos un ratito Gracias Padre Santo Bien incomodadito el cabellito hija Vamos a ir a escuchar unas alabancitas O la prédica dice Para analizar la hija dice ¿A dónde vamos a ir a escucharla? Donde quiera dice Que estemos cómodos Ok Y los invito a todos y cada uno de ustedes Amigas y amigos A escuchar la palabra del Señor Ajá Él dice que puede escucharla Aunque sea acostadito Dice Escuchar la palabra del Señor Alabanza Dice también Él sabrá por qué Wow Espero de que llegue a sus sentidos Si él pueda escuchar Cuando está con él Dice Si piensa en él Y se retira de sus De sus De sus pecados Dice Oh A través de ello Si califica Siempre sigue conectado Ese Oh Y si lo buscamos Conecta rápido Casi todos Gloria a mi Señor Casi todos Ajá Pero hay que procurar Ajá Ser mejor Ajá Hay que procurar ser mejor Contarle a papá Dios Que estoy fallando Padre amado Y escuchar más Dice Necesitamos escuchar más La palabra Leer más Dice Vamos a tomar eso en cuenta Papá Dios Eso ya no sé yo Ajá Eso ya no sé yo Amigas y amigos Aquí me están Diciendo algo ahí Ajá Ahí Opinando Dice Ajá Pero hay que ver Para allá Dice Mis amigas y amigos Ajá Yo como siempre Platicándole Sacar de mi vida Hace tres años Que acepté a Cristo Jesús Por ahí Esa edad Por ahí Esa tiempo Por ahí Ajá Y poquito tiempo Duré con mi expareja Habido Que conocían ustedes Como Vido Porque se separó Dice todo el mundo La conocíamos con él Es muy linda persona Ajá Pues no fue la voluntad De papá Dios Ajá No fue la voluntad De papá Dios Ajá La ley es Decía que uno Se tiene que Casar La ley de Dios De mi amado Jesús Dice A él se le ocurrió eso Ajá Y Quizás no todas Traemos para casarnos Porque No me soñaba yo Casándome Ajá Aquí en la tierra no Mire Ajá Aquí en la tierra no Entonces Si tuve posibilidad De oportunidad O posibilidades De De casarme Pero No fue así Ajá No fue así Entonces Está ahorita ya Dice Pero Me quise venir a refrescar Un ratito Ajá Poniendole pausa al video Le fue ese fax Un rato Y seguimos Aquí platicando Un rato Ajá Ajá Este No 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 se las da Todas creo O el casarnos Ajá 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 Es un sentir Un Un deseo Que se llega quizás Automáticamente Papá Dios Porque La gente va a pensar Que estoy loca Dice Porque no lo miro Y la gente Me ve así Unas sí Pero unas no Dice Hermana Sonia Dice Gracias para la Hermana que No se si es Moni Moni Sánchez Parece Saluditos Así se pone uno Enamorada de Jesús Dice Yo se lo que es eso Dice Mira Y gracias Por su comentario Ajá Vemos que es nueva Dice Ajá Le falta mucho Ajá Espero que no sea Mucho Mucho Como le diré Mucha Mucho que aprender Oh wow Ajá Y Le falta mucho Que aprender Y así le digo yo De que Mi amado Mi amado Jesús Me comprenderá Yo vine aquí Tribulada pues Ajá Con tribulación Desesperada Amigas y amigos No se si les he contado No me dejaba dormir La imagen de mi hermano El mayor Los dos que fallecieron El mismo día No me dejaba dormir Como que estaba Así crucificado Él Con las manos así Y echándole agua Y él Se ahogaba Y un ahogo Que no es Y que no era Yo lo sentía No Que no iba a soportar eso Y espero que por fe Papá Dios Él haya sido quitado De esa tribulación Porque si lo soñé Es por algo Amigas y amigos Y hermanos y hermanas En Cristo Sí Y a él propio A mis hermanos Por eso es que sí Me mandaron Dice A uno Un texto Del significado De los sueños Quizás en la Biblia Pero yo en toda mi vida He tenido sueños Y ahí está El La Biblia También está Una predica Que espero que no sea falsa De que va un hijo de Dios A descifrarle los sueños A un rey Parece Ajá A descifrarle A descifrarle los sueños De las vacas flacas Está en la Biblia Ajá De las De las vacas flacas Y las vacas gordas Ajá Y que las vacas gordas Significa Gracias Que las vacas gordas Significa La prosperidad Ajá Y Y las siete vacas No sé La cantidad Gracias Dice Cuando uno sabe No dice Ajá Y las vacas flacas Significa La La pobreza Ajá Entonces Ya él Le descifró Allí El sueño Y creo que Ese que Descifró El sueño Era hijo de Dios Así Está escrito Ahí Así está La predica Ok Dice Pero yo no puedo ver Esa película Ahorita En televisor Grande Porque Pues cuando Se me dijo Renuncia a tus cosas Una voz Ajá Eh Si no renuncia Siempre el papá Dios Te va a querer Parece que me dio entender así Ajá Pero La dejamos Dice Un tiempo La dejamos Dice A ver si Recapacitan Le volvemos a hacer la prueba Algo así Que yo Entender Pero Si hubiera Dejar Dejar las joyitas Dice Algunas Que otras Habiera Perdonado Dice Porque Por Por Cocinar O algo Pero Dios Quiso así Y pude Recatar Nomás Mi falda Dice Papá Dios Que todo Fue planeado Dice Porque Sabía Él Que iba A resistir Yo le digo Papá Dios Que glorificado Y maravilloso Sea Su bendito Y santo Nombre Ah pues eso Dice Platicar Y yo le digo Gracias por hacerme Sentir Abrir este 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 Youtube Necesita uno Estar así En un lugar De que Libre De pensar En mi Dios Estar libre Ajá Si hay Hay Pero ya no No sabe Ya no sabe De que está allí Un lugar Verdad Donde no debe de estar Eso sí Ajá Al menos que sea Diferente Y como siempre Pues este Pidiéndole Disculpas A los A los Televidentes A mis Suscriptores Ajá De que Por los errores Pues cometidos Ve que uno No es perfecto Y a la vez Pues pedirle perdón A papá Dios Por todo En nombre mío En nombre de mis hijos Ajá En el nombre De mi madre ¿Por qué no? Y Está bonito Seguir Seguir Este La predica Este color verde Está lindo Ajá Este Pues ya les digo Sí Fue un rey Que mandó A A llamar Al Al Profeta Dice Él que es Ajá Al profeta Perdón Que podía Descifrar los sueños Ajá Pues yo no sé Si eso es lo que Me querían dar a entender Cuando me mandaron Al significado De los sueños No significado Pues pero Pero Dice No Eh Yo dije ahí Una predica Al principio Ajá De De los videos Que Si alguien tenía Un sueño Una inquietud Que me lo preguntaran Ajá Porque A través De las películas Que uno ve De ejemplos Que uno ve Y de las vivencias Que uno ha visto En este caso Vi a mi hermano Haciendo tribulación Él sofocado El agua No dejaba de caerle Como sacrificio Y el otro hermano Ahí A la paz También Agachado Dios mío bendito No era vida Para mí Pero desde entonces Que me vine a los pies De Cristo Jesús Mi vida ha cambiado Dice Él ha cambiado Y sonrío Ya Sonrío Con los golpes Del enemigo Golpes Accidentes Casualidad O no Pero Todo lo que es Negativo Uno piensa que es del enemigo Ajá Todo lo que es negativo O casualidades Ajá O así Entonces O adversidades De la vida Entonces Sí Ahí vamos adelante Lo bonito Es de que está uno Con vida Y con fe Dice Y esperanza Yo le digo Gloria Gloria a mi señor Y yo no aguanto Dice Le digo Gloria a mi señor Bendito Sea Bendito y glorificado Sea su maravilloso Y santo nombre Su precioso Hijo Jesús Y le suplico Que me clare Más La tiene clara Hija Y le suplico Ofendieron Todas las personas Que han ofendido A la imagen De mi amado Jesús Yo lo siento Naltito Mis amigas Y amigos Yo lo siento Naltito Ajá Y pues he venido A los pies de Cristo Jesús Pues me gusta Hablar de él Y si es Una iglesia Mejor Ajá Pero cada quien Habla de él Conforme Siente O conforme Yo pienso Que en la iglesia Cristiana Uno viene A los pies De Jesús Ajá De mi amado Jesús Ajá Entonces Y Pues cuando me enfrenta El enemigo Pues yo solamente Dije La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Así decimos Todos Entonces La sangre de Cristo Tiene poder Todavía respiro Eso es lo que le digo Mi papá Dios Todavía respiro Gloria a mi señor Me ha ido Sí, duro Ajá Entonces Pero Glorificada Ajá Es maravilloso Todo por la sangre bendita De nuestro señor Jesucristo Y la extraño Dice El poder de Dios Es grande El poder de Dios Es grande Amigas y amigos Ajá Así es que Ya lo vamos a ir dejando Ajá El poder de Dios Es grande Y vamos a ver Por qué oramos Y si gusta Alguien Hola Bien, gracias Si gusta Alguien Este Comentarlo Ya sabes Hola ¿Quieres salir? Hi Si quiere alguien Comentar Me quiere saludar Hola Hola ¿Estás grabando Para YouTube? Oh Hola ¿Puedes dar tu nombre? ¿Puedes dar tu nombre? Me llamo Salvador Hi Salvador Mucho gusto Mucho gusto Dice Ok ¿Cómo huelen los muchachos? Ajá Pues sí Entonces Huele bien rico Los muchachos Ajá Y invitándolos Ajá Que Que tienen una Biblia Que la lean un ratito Dice Papá Dios Ajá Y Con fe Y ahí hay cositas De que en el nombre Nuestro Señor Jesucristo Uno la lee Si Yo empecé a leer Cuando empecé a leer Yo me acuerdo Papá Dios Y dice Yo veía Dice Me admiraba Porque todo lo malo Que miraba Pensaba que me decía A mí Y todo lo bueno Que pasa Yo pienso Que me lo dice A mí Por eso Estaba con usted Dice Por su sensibilidad Dice Papá Dios Yo le digo Gracias Padre amado Y ya Gracias Padre amado Precioso Mi bebé Dice Papá Dios Él así lo dice Bendito Bendito Dice Ya Se me olvidó Las cosas Dice Él lo trángulo Papá Dios Yo ya le dije Papá Dios En su mano Me encomiendo Si Son las cosas materiales No me voy a cambiar Y en nombre De nuestro Señor Cristo Yo vine a sus pies Le digo yo Así lo creo Y así es Como mi único Y suficiente Salvador Así que primeramente Dios Miren Siempre aquí Con las florecitas Precioso Precioso Vamos a seguir Vamos a ir a escuchar una plédica Y en el rostro Y en el rostro Y en el rostro Es Cristo Antes de acostarse Porque no lo durmamos Y en el rostro Ahí da sueñito Después Bueno pues mis amigas y amigos Voy a volver a ver cuando los traigo aquí otra vez Este es un lugar tan bonito Ajá Este es un lugar tan bonito Miren que preciosura Miren Me voy a poner aquí El pelito cabecito Ajá Oh miren Se quitó la lupe Las de ustedes Luzan dice Ajá Se quitó el tornasol Ajá Y ese está bonito Esta es la época de este color de árboles Miren Ajá Está blanco Pero es así Como Como árbol de navidad Ajá Así Como árbol de navidad Ajá Se ve blanco con verdecito Está la época Miren Está hasta allá A ver Bueno pues mis amigas y amigos Con esta imagen me despido Que dimos los guardes Me los bendiga Hasta el próximo video Bye 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 Gracias.